Enrique Antía fue el último en sumarse en esta carrera de precandidatos hacia las elecciones. Por el partido nacional es el sexto candidato, pero además hay temas inedudibles bien vinculados con Argentina. Hablábamos también con la ministra de Turismo, lo que va a pasar de cara a esta temporada veraniega en el departamento de Maldonado. Enrique Antía, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, buen día. ¿Qué tal? Bueno, hablábamos un poco con Lilian de estas medidas, ¿te parece que son suficientes, que se pueda hacer un poco más? Yo comparto 100% lo que está haciendo Lilian. Sí, Maldonado ha hablado mucho con el Ministerio de Turismo y estamos compartiendo estas medidas que son absolutamente necesarias y no sé si alcanzan, pero por lo menos es una movida positiva para tratar de atemperar lo que puede ser dificultades en la temporada. ¿Va a ser una buena coordinación en los departamentos turísticos, por llamar de alguna manera? Sí, nosotros coordinamos, en Maldonado se coordina mucho con el Ministerio, la Dirección del Turismo, el sector privado de Maldonado, que está bastante organizado, coordina muchísimo y se entrelazan opiniones permanentemente, se está trabajando en conjunto, digamos, y creo que está bien porque es una política de Estado fundamental para este país, ¿no? Depende mucho del turismo. Es una de las principales industrias y ahí no se puede errar, ¿no? Claro, además por un tema del clima, o sea, de la temperatura, no podemos tampoco tener eso durante todo el año, como le pasa a algunos lugares del Caribe, que lo pueden ir viendo en los meses, acá hay que ir de lleno al buen tiempo. Sí, pero también coordinamos tareas fuera de temporada, ¿no? Sí, sí, claro, digo, pero la cantidad de argentinos que vienen es enero. Es en enero, pero cada vez venían más, se acercaban y había una movida grande, durante el año pasado hubo una movida grande todo el año. ¿El centro de convenciones ha funcionado para eso? Está empezando a funcionar, ¿no? Vamos a estudiarlo. Lo importante es que se ha aprobado, el otro día hubo un congreso muy importante de alcaldes de América y gobernantes del tercer nivel de gobierno, y había con 2.600 inscriptos, un montón de gente, y funcionó bien. O sea, en pleno invierno, que lleguen a Punta del Este, en 2005. Sí, sí, hoteles con mucha ocupación, restaurantes, pero lo importante es que además funcionó bien, es decir, técnicamente es adecuado para eventos de ese tipo, donde había varias salas simultáneas, se comieron los 2.500 ahí adentro, ¿no? Comieron bien y rápido. Se está aprobando. Con el tiempo va a tener más funcionamiento, porque los congresos no se arman de un día para el otro, esa es la esperanza, ¿no? Hay que pensarse a instalar como una plaza de congresos. De a poquito. Mencionabas que el año pasado habían venido los argentinos durante el año. Estuvimos muchos este fin de semana en Punta del Este por los iris, y había muchas cosas cerradas, parecía haber mucho menos que el año pasado, ¿no? Sí, hay un poco menos. ¿Por qué? Porque en medio de la tormenta la gente no deja la casa vacía, no deja la casa vacía, digo. Es decir, sin duda que esta dificultad que está pasando Argentina va a tener algún efecto negativo. Yo pienso que es inevitable que no vamos a tener la temporada del año pasado, por más, vamos a hablar claro. Porque la del año pasado fue muy buena comparada incluso con la del anterior. ¿Por qué? Porque vino la clase media argentina. Y esa fue la que hizo la diferencia. En cantidad de gente, pero tampoco no gastó tanto, ¿no? No, pero en cantidad de gente vino la clase media y se estiró, se fue hasta marzo. Arrancó antes, arrancó en diciembre también. Pero ahora es la que se va a retraer. Porque el ajuste económico en Argentina le pega primero a la clase media. Y si tiene algún pesito lo guardan por las dudas. Sí, para ver qué pasa. Con razón. Es de sentido común eso. Entonces, creo que por ahí vamos a tener alguna dificultad, más allá de los precios. Y en estas medidas, por ejemplo, de los hoteles de tres por uno, ¿ahí quién se hace cargo de las otras noches? La intendencia una y los hoteleros otra. O sea, que el turista paga una. El turista paga una. Nosotros nos hacemos cargo de una que la canjeamos por impuestos, reducción de impuestos a los hoteles. Y los hoteleros ponen otra. Lo cual está bueno. Es un buen gancho. Lo estamos aplicando ya desde el año pasado para tareas de fuera de temporada. E incluso además estamos poniendo... Es decir, con Amazonas, por ejemplo, también nos hicimos cargo de una parte de la tasa de aeropuerto para facilitar vuelos más baratos. Y es una permanente... Y además estamos haciendo otras acciones, ¿no? Es decir, hoy hay una delegación de turismo de la intendencia con gastronómicos de Maldonado golpeándole la puerta a Gramado y trabajando en una promoción fuerte en el sur de Brasil. ¿Cuánto le cuesta a la intendencia todo esto? El hecho de renunciar a los impuestos para el hotel... Pero le cuesta, es plata invertida. No, 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 no digo que sea gasto, pero... Un millón de dólares por año, más o menos, que nosotros en exoneraciones al área gastronómica y hotelera invertimos en promoción, ¿no? Sí, 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 sí. Y además nos complementamos bien con el Ministerio, porque nosotros lo que no hacemos es publicidad. El Ministerio hace publicidad y ahí le bajamos la derecha. Nosotros hacemos otra tarea que es más artesanal. Invitamos, por ejemplo, a medios de prensa y empresarios de Rosario, de Córdoba, de Gramado, de Santa María, de Asunción. Los traemos, les pagamos los pasajes, les mostramos las cosas que tenemos para que después difundan. Y eso ha dado un resultado estupendo. Y tenemos un par de equipos técnicos que coordinan con todo el periodismo del litoral argentino, otros que coordinan con el de Buenos Aires, otros que coordinan hacia Brasil. Y están permanentemente en la búsqueda de oportunidades. Y eso ha generado nuevos proyectos muy interesantes. Creo que pretendemos, no solo el sol y playa, porque en el mundo del sol y playa, con el tema del ozono, se ha complicado. Y además la competencia es mucha y cada vez más global. Claro, y hay cosas muy buenas en el interior del departamento para otras épocas. Hay un turismo cultural a potenciar, hay un turismo gastronómico a potenciar. De hecho, ahora a fin de año viene el directivo de la Organización Mundial de Turismo a tratar de ver si podemos armar una señal hacia el turismo gastronómico potencial. Ese turismo gastronómico, por lo tanto, este es evolucionario de calidad. La semana pasada fue la ministra y fue todo el equipo del ministerio. Inauguramos un proyectito muy lindo que es los Caminos de la Vida y el Olivo con varios circuitos turísticos de serranía y de interés. Está bueno. Hay que seguir laburando. Hay mucho para hacer. Hay mucho para hacer. Hay mucha gente con iniciativa privada. Hay mucha iniciativa privada que tenemos que coordinar, que tenemos que potenciar. Y eso es desarrollo. Bien. Y en cuanto a eso también que afecta al turismo, el tema de seguridad. Que muchas veces se han tenido algunos cruces. ¿Cómo se vienen preparando? ¿Y ahí también piden medidas? Ahí no. Ahí estamos siempre con el ojo y la lupa, ¿no? Y las cámaras. La lupa. La lupa. Pero ha dado un resultado estupendo. Y eso fue lo que nosotros percibíamos que se tenía que hacer. Y el sector turístico, el que hacía congresos, veía que se estaba perdiendo pie en esa área. Ahí hablamos de la seguridad vinculada al turismo, ¿no? Porque en Maldonado, si uno mira la cifra de homicidios, se encuentran que hubo ya más homicidios de este año que el año pasado. Hay otro lío ahí, ¿no? Hay otro lío. Y hay todo un tema. Y ahí tuvo un tema que, desgraciadamente, tuvo mucho que ver con la instalación de darle dimensión grande a la cárcel de Las Rosas. Que era una cárcel regional y pasó a ser una cárcel realmente nacional. A la cual vinieron y trajeron presos de todos lados. Y ahí, junto con el preso, vino el amigo y la familia. Y ahí cambió en Maldonado en los últimos 15 años el tema de la seguridad a partir de una decisión que nosotros no lo acompañamos. Pero es que hay presos con más peso, con más contactos internacionales. Y el tema de la droga es un tema que está en todo el país. Y sobre todo en lugares urbanos como Maldonado, de la gente se conoce poco. Y es área metropolitana. Bueno, ahí nos encontramos también con el tema del lavado de dinero y las facilidades. Cuando muchas veces se señala a Maldonado como un lugar de lavado y también de residencia. Hemos tenido muchos casos en los últimos tiempos de eso. ¿Cómo lo ve el intendente? Comprobado dos. Lo de Balcedo y lo de la chacra del entrevero. Pero debe haber algún otro más, sin duda. Porque Uruguay y Maldonado sobre todo es un lugar histórico donde han venido inversores que a veces es lavado de dinero y a veces es evasión de impositivas y a veces son ahorros propios. Bien hechos, ¿no? Y es difícil. La intendencia no tiene manera de saberlo ni de controlar. Bueno, eso mismo nos decía su anterior, el anterior intendente de Los Santos sentado ahí. Yo firmaba proyectos que decía, ¿y esta inversión? ¿A quién se le ocurre? Pero bueno, yo lo firmaba, daba puesta de trabajo. Pero lo importante es que Maldonado sigue siendo un espacio, y no precisamente del lado de dinero, un espacio importante para el país. La semana pasada, con todo este lío que hay en Argentina, se me vino a verme dos desarrollistas. Un argentino y un brasilero. Que los dos hace años hacen cosas allá. Yo los veo juntos y digo, ¿qué van a hacer en este momento con estos líos que tenemos, tanto en Brasil como en Argentina? Y bueno, estamos con un proyectito así, en José Ignacio, esta característica, son casas. Y digo, ¿pero por qué? Lo que pasa es que, a pesar de todos estos líos, Uruguay nos da garantías legales. Y nosotros estamos tranquilos. En ese sentido, podemos seguir trabajando. Nosotros no podemos hacer lo mismo en nuestros países. Y eso es un poco, es decir, el estar en este barrio tiene sus desventajas, pero también tiene sus ventajas. Sus ventajas. ¿Está de acuerdo con lo que dijo Vázquez, que en Uruguay no se puede lavar dinero? Dice que no se puede blanquear porque tenemos un sólido sistema financiero. Bueno, se está yendo hacia eso. Lo que pasa es que aparecen algunas contradicciones. Se está yendo hacia un gran control. Digo, ¿cómo va el CEDO? La perforación, bueno, ¿cómo no se supo en seis años, siete? Nada de eso. El episodio de la semana pasada, el desembarco de los bolsos K, es otra señal de que, por más que se planifique, si en la práctica de ahí, del discurso al hecho, hay una gran diferencia. Y ahí hay que ajustar, realmente hay que cambiar algunas cosas en materia de contralor de fronteras. Y es ahí donde las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea, tienen que tener instrumentos y tecnología adecuada como para poder que esa cosa no pase. Porque la gente ve eso y dice, me apretan a mí. Que no sea el colador que dice los armados actual. Tengo que ir al cajero y moverme a 20 kilómetros, me como unas colas inmensas, me como un solazo, de pronto voy y no hay plata y resulta que esto, le entran por todos lados. La gente se calienta con eso. Y con respecto al origen de los fondos, ¿cuál es la posición de Antía hasta dónde se debe avanzar? Porque también hay que decir, bueno, tampoco hay que ser tan estricto, esto es inversión, genera dinero, que se preocupen otros por perseguirlo. Y esa fue la política de Uruguay en los 90 también, de alguna manera, ¿no? Abrir las puertas al capital. Sí, yo creo que dentro de la ley todo. Si aquello que pasó con un raíz que le hicieron en Zona América, ¿no? A una empresa que se llevaron hasta los discos duros, fuera de la norma, generó un gol en contra en la inversión y en la inseguridad del país como destino, ¿no? Si era acá, dentro de la ley todo. Y la banca internacional se maneja con líneas concretas que hay que cumplirlas. Yo estoy de acuerdo que haya un control en ese sentido. El narcotráfico y el lavado de dinero no lo quiero, de ninguna manera. Ahora, tampoco que para abrir una cuenta bancaria acá te demoren dos meses pidiéndote hasta la cédula de la madrina de tu... Y la gente, los empresarios que vienen acá se vuelven locos para invertir. Gente con plata fresca. Plata, bien declarada en el mundo, bien habida, ganada por su trabajo, viene. Y de pronto pasa dos o tres meses para abrir una cuenta porque lo primero que le miran es que es sospechoso. Yo la recibo la plata, le doy vida y después lo investigo, pero no podemos pensar que todos... Bueno, después tuvimos el líder de los Queenies, Amoravito, Balcedo, lo que pasó con Camión Nelson de Sanabria, Gypsy Queen, no me dan ya los dedos en la mano para decir... Y todo fue un mal donado, además. A pesar... No, no. A pesar de todo el control, algo falla. Algo falla acá. Miren, falla por lo pronto en la investigación. Se está fallando muchísimo en la investigación. No hay una coordinación de inteligencia en este país. Hay una inteligencia de Interpol, una inteligencia de la Armada, una inteligencia de... Bueno, ahora hay un proyecto para coordinar las inteligencias. No tiene sentido. Por un lado, se dice una cosa y se hace otra. Y no se coordina. Ese es un tema que sería muy fácil, con una buena coordinación de inteligencia, llegar. A veces las cosas que se conocen son porque se las sopla la DEA o se las sopla la otra. Le cambio de tema. ¿Cómo está la interna del Partido Nacional ahora con la incursión suya como precandidato? Truco de seis. Linda, entretenida. ¿Sí? Sí, pero yo estoy por el pico a pico. ¿Con quién? Estoy por el pico a pico. ¿Va a terminar así la interna o va a haber acuerdos antes? ¿Va a terminar así con seis candidatos en la interna o va a haber acuerdos previos? Mi partido es un partido votador y de hombres libres. Está bueno que haya seis. Está bueno que haya cuatro. Está bueno que seamos libres. No sé cómo va a terminar. Lo importante es que la gente va a votar en la interna del Partido Nacional. ¿Por qué era necesaria su figura o la de un intendente? No, la mía. Figura no, el equipo. Bueno, todavía. ¿Pero por qué el perfil de los intendentes? ¿Por qué? Porque nosotros podemos aportar algo que otros tal vez no lo puedan aportar con tanta claridad. El grupo nuestro es un grupo que está integrado por intendentes en la actividad, otros intendentes que fueron buenos intendentes y más de 30 alcaldes. Todos estamos gobernando hoy. Estamos tomando decisiones y estamos gobernando y tomando decisiones en la base de la sociedad. Así que la línea, el cable a tierra con la base en las decisiones pequeñas, que después hacen las grandes, es de todos los días. ¿Eso es un mensaje o una diferencia con el que va primero en las encuestas del partido? No sé si es una diferencia. Es lo que nosotros vemos que podemos aportar. Pero por algo lo señala. No, pero por algo salimos. Porque lo podemos aportar. Porque además, yo me acuerdo, en algún momento, en mi partido se decía que de pronto no estábamos preparados para gobernar. Gras o error. Estábamos gobernando. Eso lo dijo el propio Larrañaga. Sí, también lo dice el gobierno. No, los blancos no estaban preparados para gobernar, se pelean. Ni nos peleamos y donde estamos gobernando hay unidad. Y estamos haciendo cosas. ¿Es posible una alianza con...? Vamos a aportar eso. Pero además, no solo ser ejecutivos en la acción, con la cercanía a la base, sino algo que está implícito en la gestión. Que es el diálogo. Que es el acuerdo. Que es la negociación permanente. Con los que no piensan como nosotros. Con el gobierno arriba, que es de otro sector político. Y adentro, hacia adentro, con los sindicatos, con las organizaciones sociales. Y esa calistenia que tenemos, ese oficio que tenemos de negociación, también es muy bueno para proponerle al partido y mostrar que tenemos la posibilidad de gestionar y de hacer las cosas en serio. En un país donde no va a haber mayorías especiales, como las que hubo, y las sufrimos. ¿No? Hay mayorías absolutas que las sufrimos. Y es parte de muchos de los males que tenemos. Y donde se precisa mucho acuerdo. ¿Y es posible una alianza con Verónica Alonso? Bueno, habría que preguntarle a ella. Para mí sería fantástico también, porque coincidimos en mucho. Y además, la verdad, nosotros somos amigos de hace tiempo. Militamos. Antes de que ella estuviera en la alianza, estábamos juntos en la ordenada agudicionista. Es decir, teníamos coincidencias de antes. Pero está bueno lo que hizo Verónica de salir a jugar a la cancha y salió sola. Vamos a hablar en un momento. Y marcó una posición valiente, inteligente. Y tiene presencia en la población. Bueno, sería bárbaro que pudiéramos sumar esfuerzos, porque ahí habría una buena conjunción entre la fuerza del interior del país y un electorado más metropolitano. Bueno, pero ellos, ¿quién podrá? Es decir, nosotros lo que sí vamos a... Vemos que cualquier acuerdo que pudiéramos hacer es respetándole su fuero, su independencia y su inteligencia. Y estamos dispuestos a avanzar. Ahora, está claro que en mi partido hay un grupo importante de gente que supera largamente el 60%, que ve muy buena una tercera opción. Y eso fue lo que nos decidió... No pasábamos el 30%, no pasábamos el 30%. Eso fue lo que en última instancia el grupo de los intendentes dijo, bueno, a la cancha. Ayudar a ganar el gobierno. Enrique Antigua, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Hasta pronto. Gracias. Tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo.